¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Yo No Sé Mucho de Casi Nada, el podcast en el que intentamos aprenderle a nuestros expertos y hoy tenemos de regreso a la doctora Ana Ceci. ¿Cómo estás Ana Ceci? Hola, muy bien, gracias. Y tú gracias por invitarme. Ah, pues claro, este es tu hogar. Yo te dije, desde el primer episodio que viniste, te dije, aquí te esperamos de vuelta y tenemos un tema genético otra vez que platicar aquí en las, en la, en Yo No Sé Mucho de Casi Nada, que son las enfermedades hereditarias. Porque al parecer no solo estamos heredando, pues, terrenos ahí en, en Iztapalapa, también estamos heredando enfermedades y dependo mucho. Tengo esta duda muy cañón. ¿Las cosas que hago son cosas que sí quiero hacer de mí mismo o son cosas que tengo predisposición genética a hacer? Eso es algo que me acompleja mucho. No, no sé si las cosas que hago las hago porque quiero hacerlas o mis genes y toda. Sí, toda mi ascendencia me lo ha venido dictando desde siempre. Tal vez hace 500 años había un güey como yo que le gustaba hacer las mismas cosas y entonces prevaleció su gen y aquí estoy haciendo lo mismo. Y solamente soy la vida hablando a través de la historia. ¡Ah, qué cañón! En realidad... Empecé profundo, ¿verdad? Muy, muy, muy. En realidad es un debate que ha estado en la biología desde hace años y que todavía no llegan a una conclusión entre qué tanto es la naturaleza, o sea, nuestros genes, y qué tanto es el ambiente y dónde nos desarrollamos, cómo nos crían, lo que vivimos, etc. Se han hecho muchos estudios. Los que más información nos dan son en gemelos, gemelos que, o sea, idénticos, tienen su mismo ADN, pero se van a diferentes países, se van con diferentes familias. No sé si has visto alguna vez estos programas de que se unen gemelos de los 30 años y llegan y están vestidos iguales o trabajan en lo mismo, estudiaron lo mismo, cosas así. Entonces, eso está súper curioso, pero bueno, al final es que no se han puesto de acuerdo, se cree que es como 50% sí tu genoma y otro 50% lo que te toca vivir. En realidad no sabemos, yo creo que es algo que, híjole, quién sabe si sí lleguemos a saber en algún momento qué tanto es dictado por nuestros genes de cómo somos y nuestras decisiones y lo que hacemos y todo. Vi uno, vi uno de esos estudios, eran dos niñas pelirrojas, pecositas, una era rica y una no, y un día se cambiaron de papeles. Creo que sí vi ese estudio. Y yo emocionándome. A poco, está re bueno, sí, eran dos niñas así, pecositas, luego de grande se hicieron drogadictas las dos. Pero bueno, este, ¿qué tantas enfermedades me podría estar pasando mi papá o mi mamá? O sea, retomando la información del programa anterior, dijiste que hay unas enfermedades en las que solamente dependen de uno de los padres, ¿sí? Con que uno de los dos tenga el genoma, la mutación. La mutación. La mutación, ¿ok? Y a veces pasa que se necesita que hagan match, que papá y mamá lo traigan y alguna es Dios, Dios te la mandó, ¿no? Ok, a ver, vamos a empezar con las de que necesitamos que papá y mamá hagan match de este gen con variante, mutación. Sí, el nuevo término para mutación es variante y ya de ahí hablamos de variantes patogénicas cuando causan enfermedad o variantes benignas cuando no pasa nada. Pero bueno, aquí podemos usar mutación o variante como quieran. Ok, primero, estas enfermedades son causadas por un solo gen, entonces aquí no vamos a considerar enfermedades multifactoriales como diabetes, como cáncer, obesidad, no. O sea, estas son para las que son causadas por mutaciones en un solo gen. Y las que dices que nos manda papá como mamá, bueno, vuelvo a retomar, todos tenemos todas nuestras instrucciones, todo nuestro genoma en dos dosis. Y nos hereda lo mismo mamá y lo mismo papá, a excepción de nuestros cromosomas sexuales XX y XY. Pero bueno, lo demás viene en copias. Si tanto papá como mamá me da un gen con una mutación, entonces se va a presentar la enfermedad y esas son las recesivas. Y esas son como las que nos tenemos que preocupar un poco porque podemos ser portadores, todos somos portadores de siete a nueve mutaciones de este tipo. Pero bueno, hay tantos genes y tantas mutaciones que es poco probable que te toque que tu pareja tenga la misma, a menos que tengan ancestría en común. Pero bueno, si se junta, justo que tengan mutaciones en el mismo gen, se va a presentar la enfermedad. Ok, y esas son como la... Fibrosis quística, atrofia muscular espinal, errores innatos de metabolismo, como puede ser galactosemia, como puede ser fenilcetonuria. Son enfermedades raras. Todos conocemos eso, galactosemia, que es ser adicto a galactus, ¿no? Que si viene un día... Galactus es una cosa de nerds, es un señor que come mundos, tiene así como un trono, no, un trono, no, una corona, sí, una corona y come mundos. Aquí todos aprendemos de todo. Sí, 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 ya aprendiste algo nuevo, a no venir. Ya aprendí a no ir con gente nerd. No, bueno, galactosemia, ¿qué tiene que ver con...? Bueno, es el metabolismo de la galactosa, que la lactosa viene de la leche, pero tiene un azúcar que se llama galactosa y que tenemos que saber metabolizar. Estos pacientes no tienen la enzima. La enzima es la, como, quien ayuda a digerir la galactosa y entonces pueden, si no, si siguen tomando leche, pueden llevar hasta discapacidad intelectual a lo largo de la vida. Por eso es súper importante el tamiz metabólico, que les hacemos a los recién nacidos, porque si ahí se detecta, entonces ya les quitas la lactosa y van a estar bien. Igual con la fenilcetonuria. Súper importante el tamiz metabólico. Hago un anuncio. Sí, de que nace tu hijo y de volada. Sí, se hace. La prueba del tamiz es la misma. El del taloncito. El del taloncito. Le pican y ahí le dicen, si tienes síndrome de Down. No. No, ¿no te lo dicen? No, solo, solo... A mí me habían dicho que es, hey... Ojalá, pero sí, fácil. ¿Sí? Voy a contar algo medio triste. Bueno, no triste, hey, esto no está triste, pero cuando nací le dijeron a mi mamá, hay que esperar, no sabemos si su hijo tiene síndrome de Down, porque tengo mi ojo rasgadito. Entonces, no se sabía y tuvieron que esperarse. Sí, entonces tuvieron que esperarse a que, no sé, no sé, hay que toca esperarse a saber si... Ver al genetista. ¿Ah, sí? El genetista es la persona, o sea, lo que yo siempre les digo, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, sí, un ojo clínico, pues te vale mucho más. O sea, llegamos, vemos al bebé y ya podemos ver ciertas características a lo mejor no tan frecuentes o sin frecuentes. Y en los casos de duda, como a lo mejor contigo... Pues sí, o sea, no tiene nada de malo, nací y pues tengo... A ver, tus manos. Sí, tengo mano chica también. Sí, bien. No, pero está bien. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Pero, este... y bueno, se hace un estudio en sangre para corroborar el diagnóstico, eso sí. Ah, en sangre sí se puede saber el... Sí, se hace un cariotipo para ver que estén... Todos tenemos cuarenta y seis cromosomas, en síndrome de Down tenemos tres veintiunos. Entonces, ahí veríamos cuarenta y siete, un veintiuno extra. Ah, ok. Ah, bueno, de ahí. Y la otra es ver el desarrollo psicomotor, que seguramente fue lo que hicieron contigo. Pues no sé cuántos meses toma eso, o sea... Son tres meses y que ya sostengas la cabecita y todo eso ya. Ah, bueno. Sí, pues a lo mejor eso. Sí, porque no teníamos dinero para lo demás, entonces seguramente fue como, pues déjelo y ya... Ahí lo vamos viendo. Ahí lo vamos viendo cómo crece. Ok, entonces es una suerte increíble, o sea, ¿cuántas cosas se verán en un hospital de nacimientos? No, vemos de todo. De todo, ¿no? O sea, sí como, eh, otro niño de tres brazos, rápido, traigan el... Sí, o sea, sí pasa, como... ¿Qué tan común es? Porque eso también lo hablamos la vez pasada, enfermedades raras, este... Y que lo congénito es con lo que naces. Sí. Ajá, congénito. Esa es una enfermedad congénita, ya nací con esto. Ajá. Y la mayor parte de las congénitas son de parte del... Como esto, lo que habíamos hablado, de que los papá, papá y mamá... No necesariamente. De hecho, de todas las malformaciones congénitas, que son cualquier malformación en nacimiento, sí las vemos en genética, aunque a lo mejor no tengan una causa directamente genética. En el 50% de los casos te vas a quedar sin saber qué pasó. Eh, en una buena parte de los casos pueden ser exposiciones prenatales, o sea, alcohol, medicamentos... Tradición. Eh, radiación, sí, todo tipo de cosas. En otros casos pueden ser cromosómicos, como síndrome de Down, y en otros casos de un solo gen, que son ya los que hablábamos ahorita, que pueden ser dominantes o recesivos, o ligados al X. Bueno. Es un mundo. Es un mundo, y así... Ah, y infecciosos también. Así da miedo tener hijos, doctora Anastasia, o sea, no lo promocionan bien, o sea, con todo lo que puede pasar, me da mucho miedo, pues, heredar, o sea, y que sea, pues, no sé si da culpa, como padre, que heredes a alguien que tenga una enfermedad. Digo, ya eventualmente se puede saber que puede hacer una vida completamente, que hay una diferencia entre enfermedad y síndrome, por ejemplo. Ah, eso también lo sé, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia? Yo la sé en mi mente, pero no la sé en explicar. Bueno, en enfermedad yo creo que sería como cualquier afección a la salud, y como síndrome, en medicina en general es un conjunto de signos y síntomas, pero en genética un síndrome es sí, conjunto de signos y síntomas, con una etiología, o sea, un origen en común. Un síndrome es donde ya sabemos por qué es causado, por ejemplo, síndrome de Down es portisomía 21, ¿no? Este síndrome Charge es por una mutación, que ese antes no era síndrome, era una, ya estoy metiéndome. No, échale, 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 tú dale, no, platícanos, o sea, mira, yo tengo predisposición genética a escucharte. Ok, bueno, gracias. Antes era una asociación porque no sabían la causa, y ahora que ya se sabe la causa es un síndrome. Ok, bueno, entonces, y sí, creo que yo como lo percibía es, una enfermedad se padece, ¿no? Y un síndrome, pues, se tiene, se vive con él. Yo creo que también puede ser. Sí, así como es. Pero depende, porque hay, o sea, en medicina en general luego hay síndromes, o sea, se llaman síndromes, pero no son, no son para siempre. Ah, ok, se quitan. Entonces, es más como síndrome de colon irritable, por ejemplo. Ajá, y no sé si lo tengo también, o sea, y todos nos quedamos aquí con un silencio de que yo tendré mi colon irritable. Sí, sí, creo que sí. Ay, creo que, creo que sí tenemos, ¿eh? Porque es nada más un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos. Y no tiene por qué ser peruanente. Ah, mira, eso no lo sabía. Yo pensaba que síndrome es como, bueno, ya lo tienes. Ya te jodiste. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, vamos a empezar a platicar. O sea, ¿sí existe el término abolear en genética o están haciendo güey a mi primo y ese no es su hijo? O sea, porque es como, ah, mira. No existe el término, ¿eh? Nació güerito. Ah, aboleo. ¿El término así en los libros y eso? No existe. Ajá. Pero, entonces, primo, ten cuidado porque te están son sacando. No, no, no. Pero sí podríamos ver qué rasgos salta en generaciones o cosas así, dependiendo de lo que te toque en la tómbola, o sea, en tu genética, lo que te toque de mamá y papá y cuáles rasgos pueden ser dominantes sobre otros. Entonces, sí podríamos tener niños que se parezcan más al abuelo que al papá o algo así, y tenemos otra cosa que se llama expresividad variable, en donde a lo mejor el abuelo sí se ve muy marcado a cierta característica en papá muy leve y otra vez, como sí siguen siendo las mismas variantes en los genes, pero a lo mejor ya en los niños se vuelve a ver. Ok, sí. Más o menos. Mira, como lo entiendo es, supongamos, el abuelo presentaba esta cosa genética que... Abuelo tiene una malformación del corazón gravísima, ¿ok? ¿Qué tú quieres poner? Sí, yo quería decir como que tenía ahí como la uña del meñique melechueca, pero si quieres que le duele el corazón. Sí. Sí, corazón, enfermedad del corazón grave. Malformación del corazón, ajá. Malformación del corazón. Entonces, el hijo no la tiene, pero ese hijo se casa con una mujer que sí puede hacer un match con la genética que ya le heredó su padre a ese hijo y el nuevo hijo, o sea, el nieto del primer señor, ya lo puede desarrollar. Pues, esa es una... Sí, lo dije bien o no tanto. Es una posibilidad si fuera recesiva y la otra posibilidad de expresividad variable es que el papá tenga a lo mejor un soplo nada más en el corazón, nada más, pero su hijo vuelve a tener una cardiopatía grave como la del abuelo. Que ahí depende de... Pues, es lo mismo, o sea, depende de lo que te toque de los demás genes y de cómo interactúan, si se va a presentar o no la enfermedad. Y entonces, ¿no hay ninguna enfermedad que sea así, generación sí, generación no, generación sí? Sí. Ah, no, no. No, o sea, ninguna existe, ninguna sí. De así, sí, no, sí, no. Ajá, ninguna. Ya marcada así. Sí, porque me dicen, no, 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 en la diabetes, si tu abuelo es diabético, tú vas a ser diabético, ten cuidado. Ah, pero... No, no, no. No, no soy diabético todavía, espero no serlo nunca. Y menos en esas, por ejemplo, diabetes, que es multifactorial, que depende de muchos genes y además del ambiente, ahí sí, todavía menos. Ajá, o sea, sí, sí puedo modificar para que no me dé diabetes. Sí, exacto. Aunque tenga una predisposición, no tiene por qué ser mi destino. Exactamente. Así como si, en mi familia todos son contadores, no tengo yo por qué. Bueno, hay un tipo de diabetes que sí es genética, pero es como el 2% de los casos. Ah, bueno. Mejor ni la conozcan para que no hayan excusas. No se espanten. No, no, no. Sí. Bueno, esa diabetes afecta desde más joven, como 25, 30 años, pero, o también la diabetes sí puedo uno, pero eso tampoco es genética. Pero bueno, mejor cuídense. Sí, es que son raras y luego entonces llegan, no, es que a mí me dio por genética. ¿Y qué está haciendo? Comiendo chatarra, refresco, no hace ejercicio, entonces, no. No, pues tú te la ganaste, ¿no? Sí. Te buscaste tu diabetes, ¿no? Trabajaste por ella durante 30 años. No sé por qué. Estoy buscando mi diabetes aquí. ¿Me da una dosis de más para mi diabetes aquí en el 8? Sí, que dicen, no, es que toda mi familia tiene diabetes, entonces me tocaba. Pues ni modo, pues ya aquí estaba yo, ¿o qué? Y sí existe eso de que la genética, que haya genes más fuertes, o sea, por ejemplo, la familia de Derbez, o sea, tú piensa en los Derbez, parece que se clona ese gen, o sea, parece que nada más están usando a un huésped como si fuera alguien, ¿sabes? O sea, y para clonarse y salir ahí de la panza de la esposa en ese momento, y que le hace, en lugar de hacer, le hace, cállese, y sale y dice, pregúntame, ¿qué? Bueno, ¿eso existe? O sea, ¿sí hay genética así de fuerte? Ahí son más bien los rasgos que dominan sobre otros rasgos. Entonces, a lo mejor la combinación que tuvieron, que tuvo esa pareja, hizo que los, así, los rasgos de Derbez, pues son dominantes sobre los rasgos de la mamá. Ajá. Y, pero ahí también depende de lo que te toque de la combinación genética, ¿no? O sea, a lo mejor, y sí pudieron haber tenido un hermano que no se parezca tanto a ellos, pero, pues tocó la suerte que sí, todos, pues sí, todos son clones. Ajá. Sí, tienen, tienen como los ojos separados, ¿no? Ajá. Y los papás. Pero bueno, sigamos con el programa. No vamos a entrar en temas. Un saludo al señor Derbez si nos está escuchando. Ah. Espero encontrármelo pronto. ¿La calvicie es hereditaria? Sí, también. Puede existir, sí, una predisposición a la calvicie. Sí, sí, me ha tocado ver también familias de pelones ahí. Familias enteras. Sí, familias de, hasta señoras pelonas. También es hereditaria. ¿Hay señoras pelonas de calvicie? Sí, sí. Así como Barbie de 20. No es tan frecuente como los hombres, pero sí, las mujeres también pueden tener pérdida de cabello y sí. Ya deberían normalizar, querida doctora Anaseci, que en el Tinder, pues uno suba, suba ahí sus, sus, sus datos, este, de genética para, para ver si haces macho, ¿no? O sea, también si, si yo también soy portador, ¿eh? Ya estoy aprendiendo. Si soy portador de una, de una mutación que pueda provocar una enfermedad. Ajá. Ya se llegué. Sí, sí, genética. Bien, bien, vamos bien. Sí, pues ya mejor no hacemos macha, amiga. O sea, perdón, yo sé que es domingo a la noche y estamos muy solos, pero, pero preferiría que no juntemos nuestros genes, porque mira, uno nunca sabe, entonces preferiría no juntar nuestros genes. Sí, sí podría suceder eso eventualmente. Está muy curioso porque justo en un país, no, no, no estoy segura qué país, pero en el norte de Europa, donde tenían una alta incidencia de portadores de, tampoco me acuerdo a la enfermedad, si era fibrosisquística o, o a lo mejor era alguna hemoglobinopatía, pero bueno, en, en esta app te tenías que reportar como portador, igual era para hacer match, pero entonces ya tú ponías, ¿no? No, pues yo sí soy o no soy, o así, o sea, es un, viene en un futuro próximo, ¿eh? Sí. Yo creo que ya. Y sería, sería lo más responsable para las futuras generaciones, porque, o sea, sí, está avanzando mucho la medicina, eh, pues paliativa, sí, lo dije bien también. Ay. Ay, ¿sí? ¿Paliativo es así como cuando ya tienes muy mal pronóstico y se va a morir la persona? Ah, sí, también ha avanzado mucho. Pero. No, bueno, entonces la medicina. Se ha avanzado mucho, pero no. Sí, se ha avanzado mucho. Pero. Bueno, entonces qué bueno que me corregiste. Entonces ha avanzado mucho la medicina en general, pero pues avanzaría más si desde el principio no presentamos la enfermedad. Híjole. ¿No? O sea, sí. La prevención. Ah, sí, pero también hay, hay una línea delgada de eugenesia. Ay, quiero trabajar. También queremos trabajar los médicos. No, pero. Si ya no están enfermos, ¿qué vamos a hacer? No, es broma, es broma, es broma. Es que luego eso dicen en serio y casi los mato. Sí, sí, lo estoy diciendo con sarcasmo, ¿eh? Sí, sí, de que, de que, ¿tú crees que los doctores nos quieren que estemos bien? No queremos las curas. Sí, sí, sí. Se están guardando las curas porque necesitan que estemos enfermos para seguir trabajando. No, como, como cuando dicen, este cepillo lo recomiendan ocho de cada diez dentistas. Y yo digo, no, y los primeros ocho es como, pero pues esos ocho sí quieren seguir trabajando, ¿no? Entonces, lo recomiendan para que estén jodidos mis dientes y siga yendo para ahí. Es lo que pensaría aún. Ah, ¿verdad? Tengo, yo, yo, a mí no me hacen güey, ¿eh? Yo sí estoy, estoy al tiro pensando hacia todos lados. No, pero hay genetistas en Estados Unidos, o sea, en el Congreso americano, que defienden hacer genoma completo. O sea, si se acuerdan que la clase pasada iba a decir, ¿el podcast pasado? En la clase pasada. No pusieron atención. La doctora, la anestesia, ajá. Este, el genoma completo realmente solo el dos por ciento es lo que nos da como para proteínas, para cosas y enfermedades, ¿no? Pero hay genetistas que, que dicen que hay que hacer genoma completo antes de tener hijos. O sea, ellos sí quieren saber todo, todo, todo. Es una locura. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Ok. Porque, como te decía, si buscas vas a encontrar. Y ahí sí no vas a poder juntar a nadie con nadie. Nadie va a juntar. Y aparte la, la mezcla es lo que hace que sea sabrosa la especie, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, puede ser que justamente esa mezcla sea la que provoque la nueva generación inmune, tal vez. No, dale al COVID. Inmune al COVID, ajá. Y si, y si lo estamos poniendo ahí como en el, en, en, en el papel, podría ser que digas, ay, no conviene embarazarnos ahorita con esta persona porque tiene tantita, este, no sé, lunares raros, ¿no? O sea, los lunares, ¿por qué son hereditarios? Sí, cierto, a la piel dice. Fíjate que eso es algo bien curioso. Hay familias que tienen así el mismo lunar y eso no, pues no lo he buscado, ¿eh? ¿No? Pero yo creo que podría ser, o sea, algo, híjole, es que sí está raro que sea como de un solo gen y que sea dominante, pero es curioso. Lo voy a buscar. Pues sí, que solo exista para, para ahí como, eh, somos de esta familia. Ajá, está bien raro. Sí, eh, por ejemplo, el, el astigmatismo, miopía, ¿y eso se hereda también? Se puede heredar cierta predisposición, depende de la causa y habría que ver si, o sea, por ejemplo, si inicia desde que están chiquitos los niños, probablemente sí sea genético, hereditario. En otros casos, ¿no? O sea, el globo ocular crece y ya depende de las angulaciones y te da miopía, este, hipermetropía, estigmatismo. Y, pues sí, depende. La sordera, la sordera, sí, ¿no? La sordera más depende también qué edad, o sea, si te fuiste a bucear y llegas a tus 30 años con sordera o con hipoacusia, que escuchas menos, pues obviamente no creo que sea genético, pero de las sorderas al nacimiento sí hasta el 70% son de origen genético. Y ahí pueden ser que tanto sean recesivas, o sea, que mamá y papá pasan la mutación, o dominantes, que solo uno de los dos pasan la mutación. Y, pues sí, ahí sí también puede ser genético. Ok, la acondri... ¿cómo se dice? Acondroplasia. Acondroplasia. Ajá. Eso, que yo comediante, yo, solo yo, yo comediante los conozco como enanos, o sea, pero ¿tú los conoces cómo? Acondroplasia. Acondroplasia. Personas con acondroplasia. Personas con acondroplasia. Ese también es hereditario, ¿no? Sí. O puede pasar que dos personas con acondroplasia tengan un hijo alto. Sí, claro. Y eso es porque él no fue ni dominante ni... Fue dominante. Ah, fue dominante. ¡Ah, qué difícil! Vamos a explicarlo desde el principio. Por eso vayan al genetista. Ok, para que nos digan hoy. Para que les explique. No, la acondroplasia es una de las enfermedades que son causadas por mutaciones en un solo gen y que uno de los dos genes que tenemos de mamá y de papá tenga la variante, se va a dar la enfermedad. Entonces, si se junta una pareja que los dos tienen acondroplasia, significa que uno de sus genes es el silvestre, o sea, no tiene mutación, y el otro de sus genes tiene la variante que causa acondroplasia. Ellos tienen la posibilidad de pasar el gen silvestre o el gen con la variante. Si los dos pasan el gen silvestre, van a tener un hijo sin acondroplasia, y si pasan el gen con la variante, sí pueden tener hijos también con acondroplasia. Por eso vemos esa... Había una serie, ¿no?, de una pareja de... una pareja que tenía acondroplasia y que tenían varios hijos de talla normal. Ok. Hay que ir al genetista para poderles explicar esto con más calma y... Pero ellos sí son muy celosos de su genética, ¿no? Hay algunos que dicen, no, sí, que quiero una familia de talla baja y déjenme en paz. O sea, yo si quiero prevalecer así con esto, se gasta menos de Infonavit. Sí, hombre. Yo ya construí mi casa de seis pisos en una de dos de ustedes. Entonces, pues, creo que estamos aprovechando más el espacio. Queremos hijos de este mismo tamaño. Perdón, yo asumo ese chiste, ¿eh? La doctora Ana Ceci se deslinda de toda esta información que acabó de... Pero sí, o sea, sí son muy celosos de sus genes. Incluso las personas sordas, conozco que sí son un poco, no sé si nos segregan, nos separan de ellos, nos alejan a las personas oyentes y sí son muy celosos de su genética y sí pueden discriminarse entre ellos por tener un hijo oyente. Tengo entendido que esto puede pasar, ¿eh? Tampoco es la media ni la norma, pero esto sí ha llegado a pasar que las personas sordas prefieren tener hijos sordos. O sea, que dicen como... Sí, claro. Ellos, pues, así nacieron, no lo ven como algo diferente que los demás, entonces no le ven ningún problema. Sí. Y ahí algo bien importante también es la autonomía. O sea, siempre los pacientes tienen autonomía total. O sea, nosotros no les vamos a decir, no, este, no puedes tener un hijo porque mira cómo está. O sea, no, claro que no, jamás. Siempre va a ser decisión del paciente. Ellos se les da la información, tienen tales probabilidades y ellos deciden. Y esta es la variante y este es el síndrome y esto sí. Y esto es... Te lo pongo sobre la mesa. Yo soy tu genetista. Justo así. Esto puede pasar y tú decides si preñas a esa persona. Exacto. Sí. Así, así me expresó. Con esas mismas palabras. Sí, así. Vaya y preñela. Bienvenido. Adelante. Lo hizo muy bien. Adelante. Preña a su esposa. Este, pues sí. Entonces, regresemos. Mi linfoma puede no ser hereditario y puedo estar tranquilo de que... Lo más seguro es que no. Ah, qué bonito. Entonces, pues, ¿estoy listo para preñar a alguien? ¿Estoy listo? Dígame. ¿Preña? ¿Preña a una mujer? ¿Preña a una mujer con esa genética? No, tengo que hacer primero mi estudio, ¿no? Pues, meh. Yo, o sea, bueno, yo sí recomiendo hacer el estudio de portadores. Me preocupa más a todos, pero en ti me preocupa más la radiación, pero ahí no hay mucho que hacer. Sí. Bueno. Eso es nada más como estemos, ¿no? Sí. O sea, hay mutaciones nuevas y justo también eso, puedes hacer todo para evitar, para bajar probabilidades de malformaciones, para evitar probabilidades de enfermedades genéticas, pero pueden haber nuevas mutaciones cuando se hacen los óvulos, cuando se hacen los espermatozoides que nos van a dar algo. Entonces, o sea, al final, pues, no podemos controlar todo en esta vida. Y tiene que ser como, como venga, vamos a rifarnos como sea, como sea. Bueno, entonces, ¿qué es la recomendación nueva? Yo sé que la vez pasada nos dijiste, ve a ver al genetista para que te cheque qué puedes presentar a futuro. Pero ahora ya estamos predisponiendo para nuevas generaciones, o sea, la genetista también me puede decir, oye, pues, tú y tu pareja, esta descendencia es lo que va, lo que podríamos esperar. Tienen como el 80% de una persona. No, es mucho el 80%, pero sí. ¿Sí? ¿Cómo cuánto puede ser de una persona? Generalmente. Bueno, un gen promedio, digamos así. Un gen promedio. Sí, sin ninguna enfermedad congénita, predisposición a un síndrome, a, puta, es que hay tantas cosas. Bueno, del 2 al 3% de todos los recién nacidos tienen una malformación al nacimiento. Ok. Eso es en general. Si yo te hago un tamiz de portadores para ver si tú tienes mutaciones y tu pareja tiene las mismas, ahí hay un riesgo, bueno, depende si es recesivo, o sea, si es de los que los dos tienen que tener la variante o la mutación, va a ser un riesgo al 25%. Si uno de los dos tiene la enfermedad y es de las que son dominantes, que solo necesitas que uno de los genes tenga la variante, ahí va a ser del 50%, pero nuevamente como que casi nunca es del 100%, del 80%, es muy raro, dependiendo del diagnóstico, pero sería raro dar esos riesgos de recurrencia, o sea, siempre hay opciones, nunca estás así como que, como que ya 100% te va a dar, ¿no? A ver, va una pareja ahorita contigo y te dice, ah, queremos tener un hijo, así, aleatoriamente, por estadística, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que, pues, tengan descendencia o sin nada? Bueno, con algo, dos al tres por ciento. Ah, ok, entonces. Pero no les he hecho nada, ¿no? Entonces es como, ajá. Les tengo que hacer sus historias familiar, ver si no hay nada por ahí que me llame la atención, si están interesados el panel de portadores, si son portadores de la misma, entonces ya todo cambia. ¿Y en el in vitro se puede corregir eso? Que, que, que no, o sea, ¿qué agarran? Revisan mi esperma y dicen, a ver, ya, ya vi uno que no trae, a ver, pásenmelo. ¿Ese? ¿Así? No, no así. Pero si, por ejemplo, si sí los dos fueran portadores, digamos, fibrosis quística, sí se puede hacer una fertilización in vitro o ICSI, que es la inyección, este, del espermatozoide al óvulo, y de los embrioncitos, se toman ciertas células, se analiza, y solo se implantan los embriones que no tengan los dos genes con la mutación, que no vayan a tener fibrosis quística. Eso sí se puede hacer. Ah, eso se puede hacer. O sea, hacen, este, concepciones. Modificar, ¿no? Pero sí escoger los embriones. Hacen diez concepciones ahí en la mesita y dicen, ah, mira, este. Este sí está. Este es el que está más chido. ¿Me puedes dar el de ojos verdes, por favor? Este. Híjole, eso es bien peligroso porque en Estados Unidos ya lo están vendiendo. Ah, ¿sí? ¿Existe? No manches, se llegó el futuro, doctora Nacési. Sí. ¿Me puede dar uno que no tenga? Sí, eso está muy feo. Que no tenga esta barba horrenda que tengo yo. O sea, que le crezca. Un hijo que le crezca bien su barbita, ¿sí? Hasta tonos de piel y todo eso, ¿lo pueden, lo pueden ver? En teoría no, porque depende de muchos genes, pero se está vendiendo. O sea, yo creo que es súper poco ético que lo estén vendiendo, pero existe, existe en Estados Unidos, en tu examen preimplantacional, que generalmente lo que se revisa es que estén los cromosomas completos, que venga bien el embrión, y si tienen alguna enfermedad genética, que no tenga esa enfermedad en específico, pero allá ya te ofrecen que al momento de hacerte tu diagnóstico preimplantación, además te podemos dar datos de cómo va a ser tu bebé. Probable estatura, color de ojos, no sé qué. Todo, obviamente, mil letras chiquitas de que todo esto no es real. No es garantía. No, y segura, o sea, y yo no creo que den resultados muy certeros, porque, pues, depende de muchos genes y depende, el color de ojos no tanto del ambiente, pero el color de ojos sí está definido por más de 16 genes. O sea, no hay manera. No, y aparte nos pasa que naces de bebé y todos teníamos ojo claro. Sí, 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 siempre dicen, ¿no? Tú tenías los ojos azules. Yo tenía ojos azules y veme, ahorita los tengo negros, negros. Entonces, el genetista gringo te diría, eh, nació de ojo claro, ya que se le pusieron los curos de más grande. Ok, pues muchas gracias, doctora Ana Ceci. Ahora tengo más miedo de tener hijos. Gracias por tus consejos. Ahora sí, no quiero, no quiero preñar a nadie. Pero, no, sí. Más vale la información. Cuando lo decida, creo que será justo ir contigo, ¿no? A decir, hola, esta persona quiere mi esperma, entonces, por favor. Así voy a decir, buenas tardes, doctora Ana Ceci. Fíjese que esta persona quiere mi esperma, entonces queremos ver si vamos a tener hijos con, eh, sin ninguna, eh, es que no quiero decir ninguna palabra impropia. Enfermedad, mutación, enfermedad, mutación grave, sí. Bien, usted véale ahí, ¿qué nos va a salir? ¿Y sabes qué nos faltó? ¿Cuál? Las cromosómicas. Ah, las cromosómicas. Ah, como. O sea, las enfermedades de cromosoma. El síndrome de Down. Síndrome de Down, síndrome de 18, 13. Pero bueno, ya eso es, ahí te lo dejo para otro. Turner también es cromosómica, ¿no? También, sí, Turner es una sola X. Es un solo cromosoma sexual. Y también lo podemos ver desde prenatal. Ok, ve, esa no esperabas que yo supiera que esa es cromosómica. Sí, míralo. Pues no sé por qué lo sé, solo está en mi cerebro. ¿En serio? No sé, no sé si en algún momento. Dije que yo iba a detener a algún familiar o algo. No, no, tal vez alguien en Tinder, ¿no? Pero bueno. Eh, pues eso fue todo. Ok. Eso fue todo de yo no sé mucho, de casi nada en esta semana con la doctora Ana Ceci. ¿Dónde se te puede seguir? Eh, doctora Ana Ceci en todos lados. Pues nada más en Instagram con doble y latina. Ok. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a la producción. Cuídense. Que tengan buena semana. Éxito. Bye. Bye.